Bueno, aquí hay cuerpos que ya la Viscalía como tal muestra que los han identificado, pero así como esos hay muchos todavía por identificar allá en el hueco de la josa. De acuerdo con registros de la JEP, alimentados por confesiones de comparecientes y peticiones de familiares, estos 13 cuerpos hallados en el cementerio de Carepa podrían ser víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en el Urabá antioqueño. Igual manera yo también tengo un familiar, un hermano desaparecido ya hace 18 años que se apareció y no sabemos nada de él y no sabemos en qué parte o lugar está. Sí, me tocó incluso vivir eso porque nos informaron que hubo una balacera, una masacre y que en esos cayeron también gente normal, común, trabajadora, campesinos, que iban para sus labores, que salían con ganado y debido a los artefactos fallecieron en el instante. Entonces vinimos a mirar a ver si de pronto no había ningún familiar de nosotros porque igual nosotros también somos de ese mismo sector, de la parte alta del municipio. La jornada de prospección y exhumación en Carepa, liderada por el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, tuvo lugar entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, tiempo durante el cual el personal especializado intervino tres puntos de interés forense en bóvedas que conservaban cuerpos expuestos y en riesgo. Todos estos aportes a la verdad confluyen para la conformación del trabajo cementerio que resultó siendo lo que hicimos en el cementerio de las Mercedes de Dabeiba y sin embargo mucha de la información que nos dieron los comparecientes involucraba a otros cementerios, involucraba a otros hechos, otras víctimas en otras circunstancias que comprometen fuertemente el cementerio de Carepa, muy cercano a la Brigada 17. Sí debe haber también asesinados extrajudicialmente, incluso muchas desapariciones también hay en el municipio, gente que sus familiares se le fueron, se perdieron, se amaneció, anocheció y no lo volvieron a ver. Sí, yo sí creo que sí lo hay. Durante ese tiempo la JEP y otras entidades atendieron también a 150 personas provenientes de Turbo, Carepa, Apartado, Chigorodó, Mutatay y Dabeiba, muchas de las cuales no habían declarado o denunciado por temor hechos de desaparición forzada de sus familiares.